Hola, chicos, chicas, ¿cómo estamos? ¡Ay, madre! Que tengo aquí un tingueringa aquí para grabar. No os cuento, no os cuento. Vamos a ver, esto... Los párpados caídos. Vamos a ver, a todas se nos cae todo. Todo va para abajo. Es decir, no podemos evitar que la atracción de la tierra se vaya para abajo. Pero una cosa, tener cuidadín, cuidadín, que el que está a vuestro lado cada noche, no se le caiga demasiado porque si no después... En fin, ya me entendéis. Pero, en este caso vamos a hablar de las pestañas. Perdona, de los párpados caídos. ¡Ay, yo cómo estoy con las pestañas! De los párpados caídos. ¿Qué pasa? En primer lugar, hay mucha cosa que es genética, otra cosa que es, bueno, no tiene nada que ver con la edad, pero, claro, la edad hace que tengamos unos párpados caídos. Eso sí, os voy a dejar al final del todo. Si queréis clicar, os dejar... Mejor os dejo abajo el enlace. Mejor, porque algunas me veis desde otro... No podéis mirar bien, bien. Si pincháis en el enlace, pues mejor que abajo. Bueno, a lo que vamos, que me enrollo como una persiana. Un truqui. Y sin maquillaje. Veamos, yo estos días estoy haciendo pruebas de todo, tío, porque también, claro, yo veo vídeos. Y me estoy dando cuenta que las mujeres como Sofía Loren y otras antiguas de... Siempre tienen el maquillaje. Veo que se separan muchísimo lo que es la pestaña de arriba con la de abajo, ¿vale? Dando amplitud de la mirada y demás. Claro, el que tenga 3.000, 4.000 euros, se pasa por la clínica planas. Y lo que es, los párpados caídos se le van de sopetón. Pero, os digo, ¿cuál es mi truqui? Fijar que basta. La separación. O sea, hay un huequecito aquí. ¿Vale? A ver, para hacer esto, no os engaño. Y yo es que me pongo esta camicheta de piel de serpiente, que me encanta. Aunque me veáis en varios vídeos, no os preocupéis. No es que me la ponga cada día. Es que me gusta. Ay, es que tiene un escote. Bueno, en fin. ¿Qué hay que hacer? Veremos. Yo tenía ahí por casa unas pestañas postizas. Que además, ya opino, que he visto verdaderas burradas. Eso de la extensión de las pestañas, que es una barbaridad. Porque te cargan las tuyas. Entonces, bueno, en fin. Yo no voy a comentar aquí. Cada uno que se dé lo que le dé la gana. Pero, sí que muchas veces en parte de Latinoamérica. O Hispanoamérica. O como le queráis llamar. Y México y demás. Las chicas son muy amantes de ponerse pestañas postizas. Yo, gracias a Dios, las tengo largas. Pero, vamos a ampliarlas más. Así. Que mira, yo haciendo el truqui del almendruqui. Y digo, coño, el párpado se me está ya cayendo un poco. Y a mí, pues como no me gustan las sombras. ¿Qué hago? Pues con el mismo lápiz de aquí. Del labio. Me doy un poco así. Me hago como un sombrao anaranjado. Pero una cosa. Pero, claro. ¿Cómo hacemos sin que se note nada? Y además, ahora que viene la época de comuniones. Y bodas. Y que parecen las madres espantapájaros. Cuando las veo yo con gente que no está maquillada nunca. Y de sopetón me la encuentro con dos kilos de potes. Y ni siquiera se saben echar el labial. En fin. Veamos. ¿Qué se necesita para esto? Bueno. Yo de este bote. No es sin cachondeo. Voy a sacar. Fijaros. Un pedacito de pestañas postizas. Como podéis ver. Están chuchurrías. De tantas prácticas. Bueno. ¿Qué se hace con esto? Bueno. Pues realmente. Yo las que van de una en una. Como que yo he dimitido. Porque. Como que no. Ah. Pero. Si tú por ejemplo cortas. Veamos. A poner por caso. Una cosita. Así. Más o menos. Dejándole una base. Para poder colocar el pegamento. Como estas ya no me valen para nada. Lo voy a hacer. Entonces. Veamos. Vamos a hacer. El tema. Tú cortas. Un trocito. Vamos a poner. Dos pestañas. Con la tijera. Un momentito. Que quiero hacer el tutorial bien hecho. Y que no se vaya la pestaña. Toma viento. Muy bien. Veamos. Que solamente vamos a colocar. Esto. Veamos. Que cogeré. De nuevo la pinza. Como mucho. Como mucho. Pero claro. Tienen una base. Y las que van de una a una. Casi no tiene base. Pues esto. Que es una miniatura. De una sola pestaña. O de dos. Casi no se ve. Entonces. Con mucho cuidadín. Os ponéis. El pegamento que va. En las pestañas. Con mucho cuidadito. Lo. Lo ponéis. Lo que es así. Lo dejáis durante 20 minutitos. Y la colocáis. En el extremo. Muy. Aquí. En la punta. Saliendo del ojo. Pero os estoy hablando. De una largura. Que sea. O sea. No vayáis a colocar. Dos metros. Así. De pestaña. No. Tiene que ser. Como yo me acabo de poner. Ahora. Que ni se note. Ah. Pero que viene. Que ocurre. Si. Bueno. Se ve un poquito más extendida la pestaña. Ya había hecho yo otro vídeo. Pero. Yo sé que hay pestañas para ponerse. Va a la parte de abajo. Pero yo digo. No. Yo voy a hacer la prueba. Así que. Con lo mismo. Hice. Que a esta pestañita. Que es así. Un poco más larga de lo normal. Vale. Yo digo. Que coño. Le voy a cortar. Las puntas. Así que le corté las puntas. A un trozo. Más o menos. Así. Las dejé. Del tamaño de las mías. Que es una cosa. Más o menos. Ay. Así. Es mini. Es mini. ¿Eh? Es mini. Es un mini. ¿Vale? Esto. Ojo. No las pongáis hacia arriba. Hacia abajo. Puesto que la curvatura. Si tiene que coger la curvatura de la pestaña. Y entonces. Pues es lo que yo me he colocado. Aquí. En este bordecito de aquí. ¿Vale? Aquí. Justo aquí. Aquí. En este borde. Aquí. Y aquí. ¿Qué hace? Ay. Pues que me achina los ojos. Y me los rasga. Y os voy a dejar unas fotos al final. Porque las fotos siempre son como más. Se ven mejor. ¿Vale? Es. 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 El. El exacto de cómo quedan. Las pestañas. Porque de verdad. Que aparte de que yo tenga pestañas. Por cierto. Tengo que ir a la peluquería. Sé que me voy de un tema a otro. Pero. En serio. Que. Es una cosa que. No es para ponerla todos los días. Pero. Ay. Como me ha gustado. Pues sí. Con un cacho de pestaña. Sin sombra ni nada. Eso sí. Mucha práctica. Las pinzas. Para cogerlas. Primero me he vuelto más jareta. Pero después. Ah. 20 segundos. 20 segundos. Tenéis que dejar. El pegamento. Cogido así. Con la. Con las pinzas. Para colocarlo. ¿Vale? No me gusta el eyeliner. No me gusta nada de nada. Así que. Lo que yo he hecho. Es que. Coger muy poquito de pegamento. Y entonces. Con un lápiz muy finito. Muy finito. Muy finito. Negro. Bueno. Incluso a la hora de pasar. La máscara de pestañas. Es que si no se nota. Y sin más violación. Os dejo aquí las fotos. Para que veáis. Qué chulas que quedan. Chicas. Chicos. Muy. Buen fin de semana. Ay. Qué cosas tiene mi noyo. Las dos. Los dejo. Les ve沒 en. Cada vez más. Los dejo. Los dete. Cerdo. Gracias por ver el video